Hoy iré compartiendo en mi presentación los resultados de distintos estudios que la GSMA ha concluido en el último año sobre el ecosistema digital y lo que debería ser un nuevo marco regulatorio para empujar inversiones e innovación. Empezaré con un análisis de las características del ecosistema digital y del impacto del cuadro regulatorio actual, en particular sobre el tema de las asimetrías del marco regulatorio. Proseguiré con unos principios claves por la reforma, por terminar presentando algunos aspectos claves por una reforma del marco regulatorio del ecosistema digital en Brasil. Hoy la realidad del ecosistema digital es muy compleja y variada. Se encuentran una multitud de actores distintos y una gran variedad de modelos de negocio y relaciones comerciales. Esa diversidad por sí misma es la característica que ha brindado tantos beneficios a los consumidores. Y hay que mantener un equilibrio de competición entre todos los actores adentro de la cadena del valor digital. Tres características principales distinguen el mercado de la tecnología de la información. Modularidad, economías de escala y alcance y dinamismo. Estas características tienen implicaciones importantes por la dinámica competitiva y entonces por la política regulatoria. En el centro de desarrollo de la economía digital se encuentran hoy una variedad de plataformas que combinan distintos módulos. La modularidad se traduce en diversidad y capacidad de elección. Ella ofrece a los consumidores una capacidad elevada de personalizar sus servicios a través de distintas combinaciones de productos ofrecidos por distintos proveedores. Las economías de red tienen hoy un papel fundamental en las economías digitales. De un lado, las economías de escala y alcance permiten poner a disposición de los consumidores productos y servicios nuevos y cada vez mejores a precios cada vez más bajos e incluso de forma gratuita. Del otro lado, los efectos de red indirectos entre los distintos grupos de usuarios facilitados por las plataformas digitales multiplican el efecto positivo de las economías de red. La diversidad asegurada por la modularidad y la fuerza de las economías de red renden el ecosistema digital extremadamente dinámico. O las continuas de inversión e innovación conducen a un rápido progreso tecnológico, con grandes beneficios por los consumidores en términos de variedad, calidad y precios. El dinamismo acelera el desarrollo y el progreso de la economía y sus beneficios por la sociedad. Para que estas características sigan creando beneficios por los consumidores y la sociedad, el marco regulatorio tiene que garantizar la competición entre todos los actores y, aspecto clave, soportar las inversiones en redes y servicios. Todavía, hoy el marco regulatorio crea una discriminación efectiva entre proveedores en competencia el uno con el otro. La regulación discriminatoria es la consecuencia no prevista del fracaso de la regulación a la hora de adaptarse a la entrada de nuevos proveedores. Esta asimetría se puede observar en distintos marcos regulatorios. De las reglas por la protección de los consumidores, pasando por las reglas por la aplicación de las leyes por la protección de la competición, hacia las reglas por la protección de los datos y de las informaciones privadas. En el último caso, la asimetría regulatoria está frenando la capacidad de competir de los proveedores tradicionales frente a los nuevos proveedores de servicios digitales. Las asimetrías regulatorias se observan también en temas como la tributación y la seguridad de los ciudadanos, los cuales tienen implicaciones más allá de los ámbitos de los mercados digitales. La GSMA sigue promoviendo desde unos años una aplicación consistente de las obligaciones regulatorias a través de todo el conjunto del ecosistema digital. Esto también soportaría una aplicación legítima de la ley y de las actividades de seguridad nacionales e internacionales. Las asimetrías del marco regulatorio impiden hoy una competencia más ancha. Proveedores tradicionales siguen siendo sujetos a procesos de aprobación de nuevos productos y, en algunos casos, precios. Hoy, este tipo de efectos no están tomados en consideración en los marcos regulatorios existentes. Igual que no existe un mercado perfecto, tampoco existe la regulación perfecta. Los reguladores enfrentan a retos importantes, como la asimetría informativa, los costos de cumplimiento y la incertidumbre sobre las condiciones futuras de los mercados. La característica del ecosistema digital convergente complica en este problema. Entonces, un marco regulatorio asimétrico con normas prescriptivas puede, en el largo plazo, prevenir el correcto funcionamiento de los mercados. Los marcos regulatorios tienen entonces que cambiar y adaptarse a las nuevas realidades. La receta de la GSMA por una reforma del cuadro regulatorio está basada en las aplicaciones de tres principios clave. En primer lugar, el marco regulatorio se debería enfocar en la funcionalidad de los servicios y no solamente en la estructura del mercado. Segundo, el dinamismo del ecosistema digital requiere que la regulación sea también dinámica y flexible. Y tercero, reconocer que muchas de las estructuras regulatorias actuales heredadas del pasado son obsoletas y adoptar un enfoque de abajo, arriba, a la hora de evaluar tanto las regulaciones existentes como las nuevas. Pasando de los principios a sus aplicaciones prácticas, la GSMA ha trabajado con consultores y sus propios miembros para identificar unas medidas claves que nosotros creemos pueden ayudar al desarrollo futuro de la economía digital del Brasil. En primer lugar, hay que garantizar la legalidad de tratamiento para servicios equivalente, independientemente del proveedor o de la tecnología. Los cambios deberían ser muchos y profundizados y enfocados a una reducción de la regulación a donde sea posible. De las estructuras impositivas a las reglas de calidad de servicio, permitiendo que esa última sea una palanca para que los competidores diferencien sus propios servicios. También la regulación debería garantizar que los nuevos servicios del ecosistema digital proporcionen al usuario el mismo nivel de protección y transparencia que los servicios existentes. Sobre el importante tema de las concesiones, las concesiones existentes necesitan ser considerablemente más flexibles para adaptarse a la realidad dinámica del mercado digital de hoy. Entonces, se debe considerar la posibilidad de adaptar las concesiones a las autorizaciones y también considerar modificar las cláusulas más onerosas que impiden un perfecto funcionamiento de los mercados. En segundo lugar, hay que mejorar la experiencia del usuario, promoviendo la competencia en atención al cliente, términos de contratación y calidad del servicio. La regulación de la calidad del servicio debe basarse en un análisis de costo-beneficio sólido y centrarse en la transparencia para el usuario, de modo que la información disponible sea comparable y en línea con las mejores prácticas y la realidad del mercado local. Los objetivos de calidad deben enfocarse en la experiencia del usuario y ser compatibles con las necesidades de los consumidores, la madurez de desarrollo del sector y la infraestructura existente en Brasil. La regulación no debería centrarse en la imposición de las que afectan la capacidad de mejorar los servicios a los usuarios. En fin, las políticas públicas también deben facilitar la instalación y el intercambio de infraestructura, que es central junto a la disponibilidad de espectro para ofrecer servicios de alta calidad. En tercer lugar, hay que optimizar el uso del espectro. El espectro es un recurso escaso, propiedad del Estado, y debe utilizarse de la manera más eficiente posible por el beneficio de toda la población. Hay entonces que ampliar el espectro disponible para la industria móvil, para mejorar la cobertura, capacidad y calidad, además de promover la adopción de nuevas tecnologías. En particular, hay que acelerar el trabajo en la banda L y banda C, ya que estas bandas serán clave para la expansión de las redes de cuarta y quinta generación en Brasil. Al mismo tiempo, es necesario promover el debate sobre la expansión de otras bandas para la industria móvil y desarrollar un plan para el uso del espectro a mediano y largo plazo, para brindar certidumbre a los inversores y alinearlo con las recomendaciones internacionales para promover la armonización regional. Por último, hay que diseñar subastas de espectro con objetivos no relacionados con la recaudación tributaria y que promuevan la neutralidad tecnológica. En fin, hay que racionalizar el sistema tributario aplicable al sector para que los servicios sean más accesibles y para promover la inclusión digital. Según un estudio recién de Deloitte por la QSMA, Brasil tiene uno de los niveles más altos de tributación en el mundo cuando se considera el costo total de poseer un teléfono móvil y también sobre los ingresos de los operadores. La tributación tributaria debe ser simplificada, ya que está sujeta a un gran número de impuestos y cargas federales y estatales. Las duplicaciones deben ser eliminadas, ya que repercute directamente en el costo de los servicios y las contribuciones a los fondos sectoriales deben ser racionalizadas. En conclusión, la difusión rápida de la conectividad y en particular de la banda ancha inalámbrica ha creado las condiciones por el desarrollo rápido de nuevos servicios y productos digitales, los cuales brindan grandes beneficios por los consumidores. El marco regulatorio ha fallecido de adaptarse a las nuevas dinámicas, mucho más rápida e incierta de las dinámicas de los mercados del pasado. Teniendo en cuenta las nuevas realidades, el nuevo marco regulatorio en Brasil debería, primero, garantizar la legalidad de tratamiento para servicios equivalentes, independientemente del proveedor o de la tecnología, eliminando las simetrías de la normativa anterior, segundo, mejorar la experiencia del usuario, promoviendo la competencia en atención al cliente, términos de contratación y calidad del servicio, tercero, optimizar el uso del espectro, un insumo esencial para la industria, y en fin, racionalizar el sistema tributario aplicable al sector digital para hacer más accesibles los servicios y promover la inclusión digital en Brasil. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.